¡Suscríbete! ¡Muy feliz Navidad! Este programa va a conversar de lo que puede comer en Navidad, lo que no puede caer. No, no va a estar hablando de esas cosas, pero sí vamos a estar conversando de cosas muy interesantes y recordando esos viejos tiempos. ¿Sabes de usted cuando la abuelita le decía a usted que el desayuno era el mejor alimento del día, la mejor comida del día? Pero en estos tiempos tan ligeros, ¿qué ha pasado con el desayuno? ¿Qué es lo que veo yo consumir el desayuno para completar esa comida? Para conversar de esto, vamos a conversar con la doctora Marina Vargas, que siempre está con nosotros, me voy a investigar el envejecimiento y a la misma vez nos va a explicar esto. Bienvenida nuevamente Marina Vargas. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cómo tiene que ser el desayuno? Bueno, lo primero es que el desayuno es el alimento más importante para todos nosotros, principalmente para aquellas personas que desean bajar de peso, porque durante el sueño, durante el tiempo que duramos 6 a 8 horas durmiendo, nuestro metabolismo se reduce. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad con que quemamos esas calorías se lentece y por lo tanto se acumula en grasa. Entonces, lo más importante es en ese momento cuando nosotros en la mañana ese metabolismo sigue lento y vamos a desayunar. En latín, desayunar quiere decir desayunarse, que quiere decir romper el ayuno. Entonces, cuando los primeros alimentos de muy buena calidad llegan a estar en contacto con el cuerpo, se va a producir una señal a este y él aumenta ese metabolismo. Entonces, nosotros tenemos energía para poder responder. Entonces, es por eso la importancia del desayuno. ¿Me entiendes? Es interesante porque en los viejos tiempos, nuestros abuelos nos decían que el desayuno era muy importante. Yo recuerdo todo eso con un vaso de leche, que el cereal, que un montón de cosas. Pero en estos tiempos nos comíamos unos huevos de revuelto, jamón, cosas fritas. ¿Qué hay con eso? Sí, eso forma parte de una buena alimentación bien balanceada. La alimentación debe, vamos a hablar de alimentación y no de comida. Porque la alimentación es lo que necesitamos, nutrientes. Y eso tiene que tener un equilibrio. La cantidad, la distribución, la combinación y el equilibrio en total. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú comes esa cantidad, el desayuno, como dijimos, debe tener, debes comer como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Entonces, ¿qué debemos desayunar? Ustedes que nos están viendo deben desayunar, tener una combinación de proteínas, proteínas, de carbohidratos complejos, que son carbohidratos bajos en azúcares y grasas, grasas trans, los panecillos, igualmente las frutas y vegetales en algunas ocasiones. Entonces, un ejemplo clásico sería huevos, los derivados de la leche, en baja proporción, para aquellas personas que sufren de colesterol o que tienen problemas de intolerancia a la lactosa. Entonces, un vaso de leche, yogur, cereales, panecillos, ya dije, bajos en azúcares y grasas, huevos, jamón, bacon, lo puedes comer tranquilamente, porque lo que vas a hacer es que eso va a mantener los niveles de glucosa, eso da una señal que es importante para mantener la energía, y por lo tanto, los niveles de insulina se mantienen estables. Entonces, no tienes esa sensación de hambre. La insulina nos hace mantener un estado de inapetencia, pero si hay un bajón, tú inmediatamente quieres comerte cualquier cosa. Claro. ¿Qué pasa, Marina? Eso sería una ingesta de comida balanceada. Balanceada, claro. Para las mañanas. ¿Qué pasa con esa gente que piensa? No, yo no como tocino, yo no como jamón, no como de huevo, porque tiene colesterol, la grasa y todo ese tipo, pero hay gente que consume yogur, que consume solamente fruta, pero igual se enferman del estómago, sienten un malestar. ¿Por qué razón? No, es que esas personas, y esto es una cosa importantísima, que hay personas que tienen procesos inflamatorios en el estómago, principalmente a nivel del intestino. Esos alimentos fuertes, como son los panes, los almidones o las grasas, son de alto volumen y no los puede absorber y no pueden pasar, por lo tanto, como nutrientes a la circulación sanguínea. Entonces se acumulan en el estómago, en el intestino, y eso es el alimento más rico, escuchen bien, para producir, para los hongos y bacterias. Y eso son las causas de múltiples enfermedades, porque principalmente se alimentan las bacterias y los hongos, producen un proceso inflamatorio en el intestino y es causal de enfermedades. Por ejemplo, los niños, los autistas, tienen esos problemas y por eso es que se llaman, hay una dieta y una dieta de una distribución de carbohidratos. Fue descrita hace 50 años, pero se llama así principalmente para evitar eso. No es que esas personas que consuman yogur, no, es que esas tienen un problema de base, que hay que cambiar, ¿me entiendes? La alimentación, es importantísimo. Basado en los ejemplos que vimos, la alimentación, un desayuno balanceado, una dieta de comida, la segunda ya hablamos de lo que es el yogur y todas esas cosas, pero ¿qué pasa con esa gente y cuáles son los resultados de aquellas personas que muchas como nosotros no tomamos desayuno por salir a pubado, porque vamos atrasados? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la reacción de ese cuerpo? Es que es grave, es muy grave por la sencilla razón de que primero, imagínate tú tienes 8 horas durmiendo, te levantas y tú decides no ir a, no comes, no tomas ni un cafecito nada. Andas de mal humor, no hay nutrientes para el cerebro y el cerebro necesita esa energía que le va a aportar esos alimentos de la primera hora. Ok, como dije, el metabolismo está lento, hay que activarlo, ok. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona anda de mal humor, no tiene energía, no rinde, no tiene capacidad de pensar, no tiene focus. Entonces, además de eso, todo lo que se vaya a consumir, carbohidratos principalmente, psiquiatría, se va a transformar en grasa, se acumula y se engorda. Ahí es donde vienen esos kilos de más. Aunque yo pueda hacer ejercicio, pero voy a tener unos kilos acumulados porque yo no cumplí el ritmo normal de lo que se llaman los nutrientes. Nosotros, hay una, esa etapa del sueño, la comida principalmente en gran cantidad al desayuno y en proporciones bien equilibradas, el almuerzo que debe ser también en buena combinación y la cena la más liviana posible. Hay una cosa muy importante que hay que tomar en cuenta, que nosotros desayunamos, como te dije, las proteínas, combinación con carbohidratos y las frutas. Las frutas son las que nos van a aportar los minerales y las vitaminas y todos los coeficientes principales. Y es preferible tomarlas antes de comer, que en el estómago vacío, para que eso pase a la circulación. Y lo importante es que ellas nos van a, nosotros estamos luchando para prevenir el envejecimiento, entonces tenemos que tener una buena calidad de nutrición. Entonces, es importante llevar ese ritmo. Gracias. Yo estoy de acuerdo con que no desayunen, tienen que desayunar. Gracias por los consejos, muy feliz Navidad, la mañana feliz de nuestros televidentes, pueden comer de todo en esta Navidad de nuevo. Haciendo ejercicio, haciendo ejercicio. Gracias Marín, muy feliz, nos vemos en el próximo programa y gracias por toda tu información, nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más de lo que a usted le ha visto. Nos vemos. I can't have this baby and watch it suffer with me. It took four years of my life. I took everything she had. We were worried, we were busy, and you burned out on us. You abandoned your fucking blood. We were worried. We were worried.